El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales Tener esta oportunidad que nos brinda el CARI para compartir con ustedes algo que ya muy bien lo dijo, lo introdujo, lo desarrolló y fue dando aspectos y detalles muy particulares de la gestión de Francisco Solano López en la Argentina. Mucho se sabe sobre su rol guerrero, sobre su rol en la guerra de la Triple Alianza. Sobre su rol y su papel al frente de las Fuerzas Armadas del Ejército de la República del Paraguay en esa guerra. Pero esta faceta que describió también el doctor Rosendo Fraga es un tanto desconocida. Hasta parece un contrasentido, el guerrero por un lado bien o mal visto y por el otro el pacificador, el mediador en una nación, en un pueblo hermano. Y es por eso que la diplomacia paraguaya, y les digo más, mi generación, la generación de los diplomáticos paraguayos presentes en esta sala, la que decidió honrar la memoria de Francisco Solano López en su rol mediador y pacificador en la República Hermana Argentina y determinar y asignar esa fecha, ese día, como el día de la diplomacia paraguaya. Entonces, voy a permitirme agregar algunos detalles a lo ya señalado por el doctor Fraga. Y, lógicamente, espero que al culminar esto, esta charla, este diálogo, sepan comprender y apreciar realmente por qué el día del diplomático paraguayo es el 11 de noviembre de cada año. La bibliografía histórica nos relata que desde fines de 1852, como dijo el doctor José Lucar, la Argentina estuvo dividida en dos estados separados, sin más relación que la diplomacia y el comercio. La Confederación Argentina, formada por las 13 provincias del interior, y el Estado de Buenos Aires, formado por la actual provincia de Buenos Aires. La división se había originado por la negativa de este último a refrendar el Acuerdo de San Nicolás y a participar en la sanción de la Constitución Argentina del año 1853. La propuesta de mediación efectuada por la República del Paraguay fue aceptada por el gobierno argentino el 22 de agosto de 1859, por lo que el 5 de octubre de ese mismo año arribó a la ciudad de Paraná, embarcado en el vapor de guerra Tacuarí, el brigadier general Francisco Solano López, designado ministro mediador por su padre, Carlos Antonio López, que como ustedes saben fue el primer presidente constitucional de la República del Paraguay. Y Francisco Solano lo sucede a su padre en el año 1862, al fallecer él. En esa ciudad se acreditó y envió las dos primeras notas de las 97 que intercambiará durante su incansable y denodada gestión, la que se prolongará hasta el 29 de noviembre de ese año. López se reunió primeramente con Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina, el 7 de octubre, en la ciudad de Rosario, y obtuvo la promesa de que sus exigencias no eran indeclinables y una orden escrita para que la escuadra de la Confederación no iniciara combate ni forzara el paso frente a Martín García. El 12 de ese mes llegó a Buenos Aires y se entrevistó con el ministro Dalmacio Vélez Sárgio, al día siguiente con el gobernador Valentín Alcino, recibiendo como respuesta, el día 14, el rechazo a su propuesta de armisticio e igual suerte corrieron sus insistentes gestiones el día 17 de octubre. Las negativas a avanzar en un acuerdo se vinieron en la guerra, lastimosamente. La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires recurrieron a las armas para derimir sus diferencias. Es así que el 23 de octubre de 1859, las fuerzas federales y unitarias, al mando de Justo José de Urquiza y Bartolomé Mitre, respectivamente, se enfrentaron en la famosa batalla de Cepeda, con el resultado de la victoria de Urquiza y la marcha del ejército de la Confederación hacia Buenos Aires, hasta acampar a tan solo un par de lehuats de esta ciudad. En tales circunstancias, y con renovado vigor, el brigadier general López retomó su función mediadora, conferencias que demandaron en la difícil y ardua negociación en las que el joven paraguayo debió extremar inteligencia y perseverancia para alcanzar su esquivo objetivo. La primera fue el 5 de noviembre, en Montecaseros, y luego entre el 6 y el 10 de ese mismo mes. Logró reunir las restantes en San José de Flores. Un hecho significativo ocurrió el 8 de noviembre, y fue justamente la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Valentín Alcina, quien se oponía tenazmente al acuerdo. Alcina fue reemplazado por el presidente de la legislatura, Felipe Llavaroto, cuya apertura al diálogo contribuyó significativamente a facilitar la concreción de las negociaciones. Finalmente, López logra poner de acuerdo a las partes y se suscribe el pacto el 10 de noviembre con la rúbrica del brigadier general Francisco Solano López, como garante de su cumplimiento, junto a las de Tomás Guido, Juan Esteban Pedremera, Daniel Araos, en representación de la Confederación Argentina, y Carlos Tejedor, con Juan Bautista Peña, por el Estado de Buenos Aires. Este pacto, que fue gestado como si fuera un tratado internacional, disponía entre sus cláusulas más importantes, y algunas de ellas ya fueron mencionadas, lógicamente, por el doctor Jara, que fue la propuesta del entonces brigadier general Francisco Solano López, habiendo escuchado a las partes. Pero ya el pacto expuso lo siguiente, que Buenos Aires se declaraba parte integrante de la Confederación Argentina, que el gobierno de Buenos Aires convocaría una convención provincial, que revisaría la Constitución Nacional, y podría proponer reformas a la Unión. Si propusiera reformas, éstas serían discutidas por una Convención Nacional Constituyente, a reunirse en Santa Fe, con la participación de todas las provincias. El territorio de Buenos Aires no podría ser dividido sin el consentimiento de su legislatura. Eso era importante porque la Constitución establecía que justamente la capital federal era la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires no podría en adelante tener relaciones diplomáticas con otras naciones, en tanto conservaba todas sus propiedades y edificios públicos, con excepción, y bien lo ha señalado el doctor Fragge, de la aduana, que pasaba a ser nacional. Se establecía un perpetuo olvido de todas las causas que provocaron la desunión, que incluía una amnistía para los participantes de disensiones pasadas. El ejército de la Confederación Argentina se retiraba de la provincia de Buenos Aires y la República del Paraguay se constituía en garante de su cumplimiento. Según palabras del historiador argentino Alejandro Larguía, con la habilidad reconocida por todos los observadores, el mediador condujo las deliberaciones y en pocos días se firmó el pacto. Se salvó la situación y hubo un periodo de paz. No duró mucho, pero el pacto que evitó la catástrofe fue celebrado gracias a la constancia e inteligencia que demostró en su gestión el mediador, regalier general Francisco Solano López. Lo hasta aquí expuesto es historia bien conocida por ustedes que conforman este calificado de industria auditoria. Y como ya lo escuchamos, fue desarrollado a forma amplia y detallada por el directo amigo del Dr. José Nufraga. Por ello, les pido que me permitan, por favor, enfocarme en un aspecto que a mi parecer queda un poco y algo soslayado acerca de este acontecimiento, pero que en mi modesta opinión conlleva un importante significado para la consecución de los resultados alcanzados. Y la pregunta es, ¿por qué Paraguay? Soy un convencido de que los protagonismos de López y del Paraguay no son fruto de mera casualidad o azar. ¿Por qué ellos, cuando previamente avesados profesionales diplomáticos de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Brasil, habían intentado terminar con esa lucha platicida que sangraba a esta nación y procuraron unir a la familia argentina? Habían puesto ellos sus mejores esfuerzos, pero no lo habían conseguido. Mi convencimiento se funda en una cadena de hechos que siembran nuestra historia común, entrelazando a paraguayos y argentinos y que enmarcan una relación signada por una multiplicidad de profundos vínculos históricos, que van incluso más allá de los acontecimientos, hasta la misma sangre que anuda nuestras venas y que conminaron siempre al Paraguay a una singular vocación de hermandad con la Argentina. En sus albores, Buenos Aires y Asunción nacen casi al mismo tiempo, hermanadas por la expedición del primer adelantado a estas tierras, don Pedro de Mendoza. Poco tiempo después, Buenos Aires, fundada en 1536, desfallece y finalmente suplirle al embate de los originarios que rodeaban su emplazamiento. Cuarenta años más tarde, es justamente Asunción, que fue fundada en el año 1537, la que corre de su auxilio para restablecerlo, entregando a sus propios hijos para que la pueblen, la defiendan y reconstruyan. en consecuencia, Buenos Aires vuelve a la vida, aunque ustedes no lo crean, con sangre guaraní. proveniente de 60 mansegos paraguayos que acompañaron a Juan de Garay y a una mujer también paraguaya, Ana de Ivo. y se van a sorprender seguramente con lo que les digo. Esta mujer da a luz al primer porteño de la historia. Ella vino embarazada de Juan de Garay y acá da a luz. Durante muchos años en Buenos Aires era común, en Buenos Aires era común escuchar no solamente el acento español, sino también la dulce lengua guarana. Ya en las postrimerías del periodo colonial y con Buenos Aires en pleno desarrollo por la preeminencia y dinamismo de su puerto, Asunción no desita en acudir a su defensa con un importante contingente militar cuando acechan las incursiones de las escuadras militares en los ingleses que apeligran más que una usurpación territorial la misma identidad de sus pueblos. El 20 de julio de 1811, apenas dos meses después de la independencia de la República del Paraguay. La Junta Paraguaya dio una nota a la Junta de Buenos Aires comunicándole que el Paraguay se gobernará por sí mismo. Esta nota constituye la piedra angular sobre la que se cimentará la identidad independiente del Paraguay. Pero la citada correspondencia es elocuente a sí mismo en cuanto a la vocación de integración regional de la novednación. Siempre sobre la base de respeto a su soberanía. Si bien la independencia paraguaya no se vio afectada directamente por las luchas independentistas y de reconquista contra la corona española posteriores posteriores al año 1811. No obstante no fue poca la sangre guaraní que engrosó las filas del ejército libertador al punto que fue un militar paraguayo conocido por todos ustedes el coronel José Félix Bogado el último comandante de los granaderos a caballo regimiento creado por el mismo libertador San Martín y fue Bogado quien repasando los Andes condujo los restos de dicha fuerza hasta sus cuarteles aquí en Buenos Aires. Y es en este contexto que debemos ubicar el acontecimiento que nos congrega el día de hoy el de la mediación de Francisco Solano López en un tiempo en que nuestras naciones se afanaban en el propósito de la afirmación de sus independencias y de la misma construcción de sus estados nacionales. Pero no concluyó allí la historia de nuestras confluencias el Paraguay se constituyó a sí mismo en un país que acogió generoso el asilo y el refugio de no pocos hijos ilustres de esta patria. Como el caso del presidente Domingo Costino Sarmiento que tras una vida de desencuentros con la nación guaraní fue finalmente acogido por esta cuando precisó un suelo que lo recibía en el Codijal. O el presidente Juan Domingo Perón en cuya defensa a caso de su propia vida el Paraguay no dudó en comprometer nuevamente su misma paz y seguridad nacional. Y ya en nuestros tiempos cuando nuevamente la Argentina debió confrontar una terrible contienda bélica por la defensa de su territorio de las Islas Malvinas el gobierno y el pueblo paraguayo se alinearon decididamente en favor de esta causa proclamando su posición con enfática determinación en cuanto foro internacional tuviera oportunidad. Más aún aquella sangre común que corre por nuestras venas culminaron acerca de un centenar de hijos de paraguayos a encuñar las armas y hasta sucumbir sepultado para la eternidad en las heladas tierras insulares. Pero ciertamente las mismas relaciones familiares no solamente se hallan jalonadas de encuentros nuestra historia común también conoció de lamentables desencuentros y conflictos entre hermanos no obstante ello ¿acaso puede haber mayor testimonio de la vocación de hermandad aquí postulada que la decisión paraguaya de un sincero abrazo con sus antiguos contendores para avanzar juntos hacia un destino común enlazado por el tratado de asunción que da vida al proyecto de integración de nuestros países en el mercado común del sur conocido como Mercosur? Estos han sido tan solo algunos eslabones de la sólida cadena de acontecimientos que enlazan indisolublemente a la nación paraguaya o la nación argentina. No en valde tantos compatriotas han elegido este suelo para sentar sus vidas y afanes sin duda porque aquí como en ningún otro lugar fuera de su patria se sienten verdaderamente como en su casa. pero volvamos nuevamente al acontecimiento histórico que nos congrega en esta ocasión la gestión de mediación de Francisco Solano López para la unificación argentina. Su protagonista es una de las figuras principales acaso más incomprendidas de la historia de nuestra región como señalaba yo al comienzo. Fue al Paraguay donde se lo respeta como el héroe máximo de la nacionalidad paraguaya y en algunos círculos revisionistas de nuestra historia común Francisco Solano López ha sido presentado como el tirano el monstruo o el salvaje de las selvas paraguayas. Nada más alejado de la realidad. A la luz de las evidencias resulta hoy prácticamente incontrastable que el Paraguay de 1860 era una de las naciones más prósperas y avanzadas de esta parte del continente y Francisco Solano López era sin duda el producto más refinado de dicho auge. Educado en Asunción por los mejores maestros de su época poseía una vasta preparación en todo tipo de conocimientos entre los que destacaba en filosofía y matemática. Abrazó la carrera militar por encargo gubernamental cumplió misiones diplomáticas en Europa era reconocido como buen orador y hablaba español guaraní inglés francés y portugués. Sus correspondencias y notas diplomáticas otorgan pruebas de su capacidad desempeño y habilidades en las tareas públicas. De modales cultos lo dominaba el estoicismo aunque tuviese que soportar excepciones o fracasos. De gran firmeza en sus decisiones sin titubear ante obstáculo alguno obraba siempre con determinación y férrea voluntad. Es considerado asimismo como el arquetipo del romanticismo paraguayo. No analizaremos aquí las circunstancias que lo precipitaron a una contienda bélica sino la sinceridad de sus actos y en este sentido creo que no existe mejor testimonio para desvirtuar las acusaciones de megalomanía o supuestas pretensiones de hegemonía y expansionismo que le han atribuido que su dirigente y resuelta actuación para lograr el fin de las luchas patricidas y la unidad que propice la prosperidad de la nación argentina propósito señero que con absoluto desprendimiento impulsaron sus recientes. Para ir concluyendo porque sé que ya son las 7 y cuarto y estamos cansados pero permítanme dar lectura a algunos extractos de El Nacional uno de los diarios más prestigiosos de Buenos Aires en la época de referencia rescatado para la memoria por el historiador paraguayo Juan Veoleario abro comillas desde que se hizo pública la mediación ofrecida por el presidente del Paraguay y aceptada por nuestro gobierno una esperanza consoladora se levantó en el espíritu de todo la intervención en nuestra contienda del gobierno de un pueblo vecino unido al nuestro por la sangre y por el suelo que viene del mismo origen para arribar a los mismos grandiosos destinos era un hecho nuevo en los anales diplomáticos y el pueblo instintivamente decía que sería fecundo en bienes hoy sabe ya con el contento en el alma que sus previsiones no le engañaban y que con razón le inspiraba confianza a esa mano amiga que se interponía entre los combatientes para hacerles escuchar la voz de la razón y del sentimiento que rechazan como un crimen toda guerra que no sea forzosa e inevitable no necesitamos decir cuántos han sido los generosos esfuerzos del general López hasta traer a los combatientes a suscribir el tratado de paz sin él tal vez sin su oportuna intervención más sangre que la de la Armada Cepeda hubiera empapado esta tierra que ya absorbido la de dos generaciones y centenares de cabezas argentinas hubiesen sido dergadas sin aproximar por eso en un ápice la solución de nuestras cuestiones que de cierto no se cerrarán como las fosas de los cementerios con cadáveres nos proponemos solamente hacer notar que es la primera vez que una de nuestras innumerables contiendas concluye bajo los oficios de una intervención extraña y que tal vez la única explicación admisible para que este hecho es que esa intervención no era venida de otro mundo ni de lejanos países ha sido la mano de un pueblo vecino el más joven de nuestros hermanos la que tanto ha contribuido a que pudiésemos poner término a una guerra tan desastrosa como estéril cierro comillas y para terminar voy a mencionar lo redactado y pronunciado un tanto proféticamente por el mariscal Francisco Solano López la noche anterior a la última batalla de la guerra de la triple alianza el primero de marzo de 1870 en Cerro Coral dijo entonces López si el resto de mis ejércitos me han seguido hasta este final momento es porque sabían que yo su jefe sucumbiría con ellos con el último de ellos en este último campo de batalla vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla sino el que la pierde por una causa bella y justa seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre que llevará la derrota en el alma y en la sangre como un veneno el odio del vencedor pero vendrán otras generaciones y nos harán justicia proclamando la grandeza de nuestra inmolación yo seré más escarnecido que vosotros seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres se me hundirá bajo el peso de montañas de ignominio pero también llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo a los ojos de la posteridad para ocupar el lugar que necesariamente tendré que ocupar en las páginas de la historia muchas gracias aplausos 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 aplausos